La extinción es uno de los principales problemas del mundo globalizado. Los ecosistemas sufren la desaparición de muchas especies y las que quedan se hacen escasas. Uno de los grupos más afectados por la extinción es el de los grandes predadores. En Sudamérica, los yaguaretés perdieron gran parte de su territorio y siguen desapareciendo. Los científicos estiman que en la Argentina quedan menos de 200 ejemplares silvestres. A pesar de ser un animal poderoso y emblemático, todo indica que aquí se encuentra al borde de la extinción. En la última década, varios investigadores están trabajando para conocerlo y conservarlo. Mientras tanto, los yaguaretés del norte argentino libran una lucha descarnada y desigual por mantenerse en la última frontera. Gracias. 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 Gracias.